La microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que habitan en nuestro trato digestivo. ¿Por qué pensamos que la microbiota intestinal podía tener una relación con la infección de la COVID-19? En estudios epidemiológicos y clínicos se ha demostrado que la microbiota de un individuo puede influir en el mayor o menor riesgo de sufrir infecciones tanto víricas como bacterianas. ¿Cómo estamos abordando nuestra investigación? Estamos reclutando individuos que han sufrido la infección o bien individuos que podrían sufrirla en el futuro y también los comparamos con individuos sanos que no hayan sufrido la infección. Estamos tomando muestras de heces y muestras de saliva y en ellas analizamos el conjunto total de los microorganismos que habitan en el intestino que llamamos microbiota mediante técnicas de secuenciación masiva y también hacemos análisis de parámetros inmunológicos y después comparamos entre los distintos grupos. Los resultados de nuestro estudio pueden llevarnos a identificar marcadores de la microbiota intestinal que nos permitan predecir, junto con otros biomarcadores, qué grado de sustentabilidad tiene un individuo a la infección y así poder tomar medidas en cuanto al grado de protección y la posible estrategia de tratamiento en caso de una infección. ¿Cuál es el caso de la infección? Todavía hay muchos aspectos desconocidos en cuanto a la capacidad para generar inmunidad de los individuos frente a la infección por el virus del SARS-CoV-2, con lo cual nuestro estudio también podría arrojar luz en este sentido.